Nahuel Albornoz, presidente del club atlético Basavilvá, su institución que está a días de cumplir su aniversario número 100 y es por eso que tienen actividades planeadas, Nahuel, para celebrar estos 100 años. Bueno, muchas gracias Marlene por venir a visitarnos. Sí, justamente tuvimos la suerte de que los 100 años caigan un sábado. Entonces nos facilita un montón de planes que tenemos justamente para el fin de semana a la mañana que vamos a arrancar a las 9 de la mañana, nos vamos a reunir frente al Banco Nación en una de las plazoletas y de ahí vamos a venir en caravana, como se dice, hasta la sede. Ahí hicimos pintar el escudo del club que quedó muy lindo. Bueno, va a haber un acto bastante emotivo en ese momento. De ahí vamos a venir caminando hasta la cancha y bueno, y acá se va a hacer el acto central, se va a descubrir la placa porque la gestión anterior, creo que es la anterior, la que le puso nombre al salón donde está la cancha de fútbol 5, Pitango Carrizo, así que vamos a descubrir la placa que lleva el nombre de este personaje de Atlético que ha dejado muchísimo. Yo no lo conocí, pero justamente los comentarios son los mejores. Así que bueno, y después contaremos, va a estar, está invitada la profesora Silvina Pérez, que va a hacer una pequeña reseña de lo que fue la historia del club, lo que es la historia del club, y ella está trabajando sobre toda la historia del club, haciendo revisionismo de toda la historia, y bueno, le pedí, va a estar con nosotros, y después, bueno, hablaremos un poquitito, que es la parte que me corresponde, y es cortito y sencillo porque hay un montón de actividades planeadas para lo largo del año en conmemoración de estos 100 años. La sede, como nombraste ahí esa parada, es en la esquina de Baron Hirsch y San Martín, ¿no?, donde actualmente funciona el lugar de una persona que fue muy importante para el club, un hincha, ¿no? Sí, justamente, la parada ahí es para homenajear a Pato, que es una persona que para los que tuvimos la suerte de conocerlo y de tener una relación aún por ahí, fue socio mío, Pato, trabajamos, estaba al lado de la radio, y bueno, es una noticia fea la que tuvimos el año pasado, y bueno, me parece que él fue vicepresidente de la institución, cuando Omar Schill era el presidente, y bueno, vamos a rendir un pequeño homenaje ahí, Pato, bueno, para todos, ¿quién no lo conocía a Pato? Y sabían que a Pato la podías relacionar con dos camisetas, una que no te va a gustar a vos, que es la de River, y la otra es la de Atlético, siempre. Bueno, y la invitación para esta caravana es extensiva para toda la comunidad, ¿por qué no? Que quiera acompañar a uno de los cuatro clubes que tiene la ciudad, además, por supuesto, de los hinchas del decano. Claro, totalmente. A ver, en definitiva, las instituciones, por eso fueron invitadas todas las instituciones del club, de la ciudad, porque en definitiva, de alguna forma u otra, nos relacionamos, y mucho más con los clubes que, de no existir defensores, Ramsar, Peñarol, o sea, tampoco existiría Atlético, porque se hace a la competencia, los clubes necesitan de una competencia edilicia, deportiva, pero es eso, es eso, después pertenecemos todos a Basaguiluazo, y la importancia de interactuar y de competir en este, es como nos eleva, digamos, como institución, así que, obviamente, y como dice la invitación que hicimos en nuestras redes sociales, es para toda la comunidad de Basaguiluazo, 100 años no se cumplen todos los días. Y para los hinchas en particular, ¿se ha pedido que vayan con camisetas con los colores de Atlético? Sí, totalmente, justamente, el verde y rojo del club tienen que ser los que prioricen en esa mañana y durante el día, porque después tenemos actividades de fútbol infanto-juvenil acá, pero hay un grupo de madres también que están colaborando con el armado de lo que va a ser el acto central, tratando de meter rojo y verde por todos lados, y bueno, generar un poquitito más de este lindo sentido de pertenencia que tenemos por el club. Bueno, y contá un poco de las actividades de la tarde, y ¿cómo se va a continuar con este festejo, como dijiste, a lo largo del año? Bueno, a la tarde viene el porvenir de Santanita con las categorías infantos-juveniles, al otro día tenemos actividad de primera también acá, también con el porvenir, y bueno, y más adelante está planeado, el club atlético tenía una, dentro de su historia, yo lo que pude averiguar, las peleas de boxeo, las noches de boxeo eran importantes. Bueno, estamos trabajando justamente en armar para octubre un evento de boxeo, tenemos la suerte de tener acá en Basa del Baso un chico que ahora está en Bolivia, Pico Ramírez va a participar de un torneo, y la idea es armar un evento justamente para que él haga el cierre, y recuperar un poquitito en este cumpleaños número 100, algo de nuestra historia, y por qué no dejarlo como una actividad que tenga que ver con una más de las que pueda ser el club. Tenemos el 25 ahora organizado un torneo de veteranos con participación de equipos de la provincia y de Buenos Aires, que van a venir, una actividad de todo el día, está buenísima también con motivo de los 100 años, el ciclismo va a ser parte también de los festejos de los 100 años, el ciclismo de Basa del Baso representa al club atlético, y bueno, una carrera seguramente vamos a tener durante el año, creo que en julio, si no me equivoco, tengo que hablar con Pini, que es la delegada, y después está planeado también algún torneo de fútbol femenino, una actividad que viene rompiéndola en todos lados, el fútbol femenino está buenísimo, y con el compromiso a ver si podemos incentivar también para que el año que viene el club atlético tenga por lo menos la mayoría de las categorías de fútbol femenino, porque es lo que ya hay que hacer en los clubes. Eso es lo que tenemos, bueno, y obviamente para noviembre, la cena de fin de año, donde esperemos tener algunas alegrías extras a lo que fue el año en sí. Y, ¿se han contactado hinchas que viven en alguna otra ciudad o en otro país por ahí para, tal vez, aportar algo, o a la reseña histórica, como me contaste, que están haciendo, o para esta caravana, o para sumar a las redes, subir algunas fotos? Sabemos que deben haber montonazos de fotos a lo largo de estos 100 años. Sí, obviamente, nosotros el tema de redes sociales la sigue manejando Fabricio Valenzuela, nos pareció lógico que lo siga haciendo para no andar cambiando de... Ya la gente se acostumbra a eso, lo hace bien, nos ayuda desde ese lado también, y bueno, seguramente alguna sorpresita va a haber, pero casi todo está planeado, básicamente, para noviembre, cuando sea la fiesta de fin de año, la cena de fin de año, y ahí seguramente te pediremos algún trabajito de esos buenos que vos haces de edición, como para que esa noche esté todo esto reflejado. Bueno, Nahuel, muchas gracias. Lo mejor para el sábado, para todo este año de actividades, por los 100 años del Club Atlético, y nos vemos este sábado. Nos vemos el sábado, y gracias, en serio, por visitarnos.